La información más destacada está en nuestros titulares. Titulares. Intervención cárcel de San Pedro. 36 internos fueron llevados a otros centros penitenciarios. Se encontraron cuchillos, televisores y celulares. Hacinamiento extremo. La carceleta de River Alta es para 90 internos. Actualmente, 284 reclusos viven en el lugar en condiciones precarias. Medicamentos adulterados. La policía interviene en varios lugares donde se almacenaban fármacos en el alto para luego ser distribuido. Denuncia en Beni. Opositores aseguran que la funcionaria del Cerecipando pagaba a vecinos de River Alta para empadronarse en otro departamento. Feminicidio en el alto. La justicia determinó 30 años de prisión para el hombre que asesinó a su esposa con un bloque de cemento. Médicos movilizados. Algunos sectores protestan por la ley que prioriza recursos para la Caja Nacional de Salud para construir hospitales. Protesta en el alto. Vecinos del Distrito 7 bloquean la carretera Copacabana. Exigen a la Alcaldía Alteña obras y proyectos. Asesinado en Brasil. Primera victoria enfrentan a Perú en el Maracaná.